...de hacerse una cirugía para quitar parte de su glándula mamá. Entonces, de ese mismo tipo de tratamientos, se podrían llegar a utilizar en algunas ocasiones para el colon o para algunos otros órganos. Pero también, no siempre se necesitan hacer cirugías. Hay ocasiones en que el cáncer o el tumor que estamos persiguiendo es quizás de la superficie del intestino. Y entonces, quizás no habrá que quitarlo, sino simplemente hacer lo que llamamos endoscopias. Meter camaritas a través de tu digestivo y ver cuando ya empiece a haber una lesión, inmediatamente quitarlo. Oye, entonces, esos niños que los abuelos tuvieron cáncer, bueno, todas maneras sí tienen como que tener más cuidado, ¿no? En cierta forma. Todo parte de la evaluación inicial. Hay ciertos cánceres que son claramente de origen ambiental, por la ocupación del abuelo, por sus hábitos. Sí, que trabajaron en las minas, con el carbón. Sí. Entonces, se expusieron a algunos tóxicos. Ese tipo de situaciones ya nos permiten decir que pueden estar tranquilos, que no va a haber mayor problema de herencia de alguno de esos cánceres. Por el contrario, hay otras familias en donde son muy sanos, cuidan mucho su alimentación, vigilan no exponerse a ningún tóxico y finalmente desarrollan un cáncer a etapa temprana. Esos son los que más nos preocupan y son los que necesitamos evaluar perfectamente bien. Y si lo consideramos necesario, comenzar a hacer una serie de pruebas de tipo genético. Y por decir aquí, como Liliana con su hijo, ¿también tiene su hijo tendrá más predisposición a que tenga la misma enfermedad? Eso, en el caso de la neurofibromatosis, sí tiene riesgo de transmitirla a su descendencia. Aquí, algo que nos beneficiaría para poder darle más información a parejas en donde un miembro de la pareja, él o ella, padece neurofibromatosis, sería poder hacer una prueba genética. Gracias. Gracias. Gracias.